Ok, vamos a apagar el famoso Talkback o hay una voz leyendo el contenido de la pantalla en un teléfono Samsung Galaxy A42 5G. Te voy a mostrar dos pasos importantes para que puedas apagarlo. Primero es usando los botones de volumen que es lo más rápido. El otro es ir paso a paso hasta ajustes y apagar esa función. Primero vamos a desbloquear la pantalla poniendo dos dedos. Y deslizar hacia arriba y ya de aquí tú puedes poner tu contraseña o vamos a probar con el botón de volumen arriba y abajo presionándolos de 3 a 5 segundos. A ver si nos deja o si no vamos a tener que poner la contraseña. Listo, lista. A la misma vez y presionarlos apropiadamente. Ok, ahí está. Teme paciencia. Ahí está. Ok, si dice volumen quiere decir que no funciona, no presionamos adecuadamente los botones o vamos a poner la contraseña. Listo, ahora sí, estamos en la pantalla principal, presionamos volumen arriba y abajo otra vez. 3 a 5 segundos y ya aparece esto. Ok, entonces vamos a usar teclas de volumen. Vamos a usarlos, tocamos, hacemos dos toques dentro de este cuadro verde o azul dependiendo, antes eran verdes. Ok, pero el talkback sigue prendido. Vamos a regresar, presionamos nuevamente volumen arriba y abajo. Y ahí está, abajo dice se desactivó talkback. Ok, entonces ya la voz se fue y podemos usar nuestro teléfono con facilidad como siempre. Ok, entonces vamos a ir paso a paso nuevamente si este funcionó o funcionó porque si el atajo o acceso directo de talkback no se ha prendido en ajustes, quiere decir que esto no te va a funcionar. Entonces vamos a ir rapidito. Sigue los mismos pasos hasta llegar acá de poner tu contraseña, deslizar la pantalla con dos dedos y todo eso. Y ponemos dos dedos nuevamente para deslizar hacia arriba y abrimos todas las aplicaciones y buscamos ajustes. Ok, si no ves ajustes igual pones dos dedos, mueves pantalla, ya sea a veces tienes que hacerlo así de derecha a izquierda. Entonces hacemos dos toques dentro de este cuadro. Y aquí vamos a poner lo mismo, dos dedos para mover la pantalla y buscamos accesibilidad. Accesibilidad estaba aquí luego, luego. Entonces tocamos, hacemos dos toques dentro del cuadro azul y después tocamos talkback, hacemos dos toques y seleccionamos aquí dos toques a la izquierda. Y desactivar, por supuesto, lo queremos hacer y ya se desactivó. Entonces el truco está en el atajo de talkback. Ok, cuando eso está prendido así como está, nos permite apagarlo en el tecla de volumen. Pero si no está prendido, no nos va a emocionar. Entonces te sugiero que lo apagues para que no vuelva a suceder ya que a veces por accidente tienes el teléfono en tu bolsillo, en tu bolso y se apachurran con objetos los botones de volumen arriba y abajo, los dos a la misma vez. Entonces, este, y sucede ese problema. ¿Cuál es lo que te iba a decir? También si agarras el teléfono con una sola mano y lo agarras por los botones de volumen, igual, pum, se activa el talkback. Entonces te sugiero que tengas esto apagado para que no vuelva a suceder. Ok, espero que te haya servido este tutorial. Este, avísame si tienes alguna pregunta en la sección de comentarios. Si gustas, suscríbete. Si gustas, dale un like. Y si gustas, debajo del video hay un botón que dice gracias o thanks. Y este, ahí puedes donar algo para el canal para que mejore luces, cámara y acción. Ok, muchas gracias.